El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este domingo quinto del tiempo ordinario, el Señor nos dice la misión que tenemos cada uno de nosotros, todos los cristianos. Y que esa misión, si no se hace tal, y como el Señor lo dice, pues somos un fraude. Digamos, no nos ha llamado el Señor para no hacer nada, o sea, para que simplemente recibamos, sino para también dar, entregar. Nosotros mismos ser instrumentos por donde cual la gracia divina se transmite a esta generación, a la humanidad. Fíjate, el Señor nos ha dicho que somos sal de la tierra. Una sal que por sí misma nada puede hacer. Tú no eres sal porque, pues porque eres, eres muy bueno, porque no sé. Todo tiene su origen en Jesucristo, en la unión con Cristo, porque no somos ni sal, ni luz, ni fermento, sino tenemos la unión íntima con Jesucristo. Y Él nos transmita su gracia, el estado de gracia. Es muy diferente un hombre que no ha recibido la gracia de Dios, o sea, que no ha sido salvado ya, o sea, que ya haya sido perdonado de todos sus pecados, se haya dado la salvación en Él, que haya cogido la buena nueva a un hombre que no. Porque todas sus obras, aunque sean muy buenas, si no están hechas por Jesucristo, por el amor divino que habita en Él, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, son obras humanas que no es lo que Dios pide al hombre. No pide obras buenas humanas, sino obras hechas a través del Espíritu Santo que se vuelvan obras de vida eterna. Por eso todo tiene origen en este evangelio de San Juan, que dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, ese da fruto. Y su fruto permanece. Es el fruto de las buenas obras hechas a través suyo. Obras de vida eterna. No obras de tu esfuerzo, de tu buena voluntad. No obras hechas por tu bondad natural. No es eso, ¿eh? Y esto hay que entenderlo muy bien porque es la raíz de tantas equivocaciones, de tantos moralismos, de tantos voluntarismos, que en la misma iglesia católica se ha introducido, ¿no? Y que, pues, ha habido en la historia, pues, muchos contestatarios, vamos a decir, los mismos protestantes, se quejaban y parte de razón tenían, aunque después se equivocaban, ¿no? En que, pues, parecía que la iglesia católica decía que era por las obras que uno se salvaba. Y entonces dice, no, no, es por la fe, sola fides, ¿no? Dice, tampoco, ni una cosa ni la otra. Nosotros nos salvamos por una fe que se mueve, vamos a decirlo así, unas obras hechas por la fe, por la fe en Cristo Jesús, por haber acogido la buena nueva. O sea, es un amor potenciado por la fe. La fe potencia el amor y el amor potencia la fe. O sea, las obras junto con la obra de la fe, ¿sabes? Por haber acogido a Jesucristo y dejarte llevar por él, por tener una intimidad de amor con él, una relación. Entonces, suceden en ti las obras divinas. No sé si me hago entender, ¿eh? Pero en el fondo, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo tiene que actuar en nosotros. Que nosotros nos dejemos mover por él, por sus intuiciones, insinuaciones, las mociones del Espíritu Santo. Entonces, es este evangelio, vosotros sois la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Es el gran peligro de que sí, que recibamos el bautismo, que tengamos la etiqueta de cristianos, pero nuestro ser cristiano está ahí, en como en una semillita. Pero está ahí, que no se mueve, no está activada. Entonces, tú, más que salar, no sirves para nada, dice. No sirves ni para tirarla afuera y que la pise la gente. Realmente un fraude, como decía antes, ¿no? La gente viéndote a ti no ve nada más que algo que no es atrayente, algo que no sala. Una sal que no sala, no sirve para nada. Nosotros estamos llamados a ser sal que sala. Y la sal tiene este aspecto de que está llamada a disolverse, o sea, entregar la vida. Cuando salas de verdad, cuando vives en esta entrega total. Te has dado totalmente a Jesucristo, te das totalmente a la misión, te das totalmente a por amor al hombre, a que se salve la humanidad. Entregas tu vida. No buscas tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y dice, dice más, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y este es, sobre todo, el hilo conductor de todas estas lecturas de este domingo quinto. La luz. Estáis llamados a ser luz. Luz del mundo porque transmitís la luz divina. La santidad divina. Dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo imitamos esta santidad? Siempre me remito a lo mismo. Sin caer en voluntarismos y en el que son las obras, ¿no? O sea, que las obras que tú te propones hacer, sino porque te unes a Jesucristo, porque pones al Señor el primero. Lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es Él tu refugio. Entonces de ti sale la bondad. Aparece el otro. Y el otro no es un enemigo, sino es el cual está necesitado de ti. Dice la primera lectura, no cierres tu carne. No te cierres a tu propia carne, dice. Se refiere al hermano, ¿no? Al que tienes al lado. No te cierres a él. Está necesitado de lo material, de lo espiritual. Tenemos ahí las obras de misericordia, las carnales y las espirituales. ¿Sabéis? Entrar ahí en la donación. Ves a un hombre necesitado. La corrección, ¿no? Que hoy en día no está de moda, ¿no? Porque parece como que viola, ¿no? Cada uno que haga lo que le parezca. Dice, pero oye, corregir también es amar. Si tú sabes la verdad y te la guardas y ves que este hombre, ¿no? Que yendo por donde va, va a caer en un precipicio, pues un acto de amor, avisarle, oye, si sigues así, te matas. Hay que decirlo, ¿no? La has cumplido ya con tu voluntad, digo, con tu misión. Anuncia la verdad. Si la coge, estupendamente. Has salvado a tu hermano y a ti, dice, se te perdonarán infinidad de pecados, ¿no? El entregar, o sea, la limosna, el darte, el rezar por el otro, el no guardar rencor. Todo esto, ¿no? Porque al final cerrarte a tu propia carne es en fondo no amar, no amas. Te cierras en el odio, te cierras en el rencor, decían, en la falta de perdón y el Señor no quiere esto, ¿no? Tú estás mirando a Cristo, pues ¿qué ha hecho Cristo? Nos ha amado cuando nosotros éramos pecadores. Fíjate en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben qué es lo que hacen. Perdónales, en el fondo son ignorantes. Si supiesen la verdad profunda, están cerrados, sí, porque el demonio los ha engañado y se creen que yo soy un farsante. Pero padre, perdónales, perdónales. De hecho, Jesucristo morirá en la cruz para el perdón de los pecados. O sea, todos nuestros pecados están perdonados en la cruz de Cristo. Por eso dice que la luz está... nosotros, digamos, para, vamos a decirlo así, perfeccionar esta parábola, nosotros somos la lámpara. La luz es Cristo. Nosotros iluminamos a Cristo. Ha encendido en nosotros una luz, la llama, la vela de nuestro bautismo, ¿no? Ese significado profundo de la vela del bautismo. Es la luz de Cristo en nuestras vidas. Dice, mantenerla encendida hasta la venida de Cristo. La luz, nosotros reflejamos a Cristo. Y cuanta más intimidad tengas con el Señor, más contacto con la palabra de Dios, la oración personal de amor íntima, más encuentros con Jesucristo en los sacramentos, más reflejarás esa luz, más la santidad de Dios se reflejará en tu vida. Por eso acaba este Evangelio con esto. Dice, alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y no digan qué buenos que sois, sino den gloria a Dios Padre que está en el cielo. Porque en el fondo, el que vive así, como os digo, ¿no? En este reflejo, ¿no? Fijaos que nuestro espejo es el Señor. Fijaos en Él. Ved cuál es vuestra imagen. Este reflejo, mirar a Cristo, como quien está tomando el sol, ¿no? Se vuelve moreno, ¿no? Pues en este caso, pues mirando a la santidad de Dios, se nos pega a nosotros su santidad. Ya somos nosotros purificados, somos perfeccionados en Él. Y dice, y no se verá al hombre, sino se verá la acción de Dios en el hombre. Esto es lo que dice el Señor. Que se vean vuestras buenas obras, para que den gloria al Padre. Fijaos, decían, ¿no? En los antiguos, los paganos en el tiempo, en los primeros tiempos del cristianismo. Mirad cómo se aman. Ahí veían a Dios. Dice, amaos como yo os he amado, y así el mundo creerá que yo os he enviado. Me verán a mí, el cuerpo de Cristo, unido. Ahí está. Hermanos, esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios que quiere cumplirse en tu vida y en la mía. Que seamos uno con Jesucristo, para transmitir fielmente la luz de Cristo. La luz que ilumina en las tinieblas. Fijaos esto. Porque ahora que las tinieblas están cierniendo en nuestras sociedades, en nuestros países, cuando tú vives en esencia, con autenticidad, el cristianismo, aunque no suena bien esa palabra, el ser, el seguir a Cristo. Pues esto es una belleza tremenda. Es que ayuda a la familia, ayuda en el trabajo, ayuda en cualquier ambiente en el que estés. Vivir cristianamente es salar. Sala, da sabor, da sentido a la vida. En cambio, cuando lo quitas de en medio, mira lo que está pasando. ¿Qué estamos viendo? Pues un desorden total, una infelicidad y una insatisfacción en todos los ámbitos de nuestra vida que estamos viendo en los demás, ¿no? Si tú vives realmente unidos a Cristo, ves un sufrimiento en todos tus ambientes. Ves en el colegio, ves en el instituto, lo ves en el trabajo, lo ves con tus amigos, lo ves con todos, incluso en la misma iglesia, cuando no se vive en esencia. Estás viendo, pues, caos, desorden, escándalos, desunión, confusión. Pero cuando brilla la luz de Cristo, se ve la vida, se ve la verdadera libertad, se ve los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y se ve una acción de Dios, de un Cristo que está vivo, que sigue actuando, que no ha abandonado a su iglesia. Por eso yo lo digo mucho a mis parroquianos, ¿no? Dice, donde vosotros veis una iglesia que se está secando, que parece ya que se acaba todo, yo veo y experimento unos brotes fuertes, vivos, que están surgiendo con frutos buenísimos, que están llamados a lo mismo, ¿no? A salar, a dar vida a esta sociedad. Pues sí, hermanos, que estas palabras nos ayuden para tener intimidad con el Señor. Es muy fácil decirlo, pero hay que darle tiempo. Como decía un autor, decía, tiempo de calidad al Señor. Significa un tiempo fijo en el cual no tienes distracciones. Que sea la mañana, la primera hora de la mañana. Y os digo una cosa, también como experiencia personal. Darle, robar un tiempo, una hora, hora y media, a tu sueño normal, dice, te va a dar más descanso que si durmieras, pues una, dos, tres horas más. Os lo digo de verdad, ¿eh? Poner este tiempo de calidad del Señor y veréis cómo se multiplican vuestras fuerzas, vuestros ánimos, vuestra inteligencia. El Señor te da una sabiduría divina y te dispone, te hace ver también, o sea, te sintoniza la radio para saber cuál es tu misión. Porque todos tenemos una misión en este mundo y cada uno es diferente. Ahí donde el Señor lo ha puesto. O allí donde el Señor lo llamará. Porque a lo mejor te llama el Señor a dejarlo todo por el Señor. A coger y te dice, ¿no? Señor, te sigo. Pero, ¿qué te vas a hacer? Pues vas a ser pescador de hombres. Pues venga, pues a pescar hombres. Entregas toda tu vida al ministerio sacerdotal, o a la vida consagrada en un convento, o en las miles de formas de entregar la vida, pero el Señor te lo dejará claro y escuchará su voz y hará su voluntad. Y así Él será glorificado. Y la gente dará gloria por esas buenas obras que ven en ti. Así, no me alargo más, hermanos. Señor, os bendiga a todos. Os conceda el cumplir siempre su voluntad.